Mi espalda está Cansada de soportar tanto peso Y no hay descanso Para aquel que el dolor en la cara de un beso La costumbre es Cobardía y valentía al mismo tiempo La vida sigue su curso Regalándonos buenos y malos momentos Cuando se está en un agujero Es difícil salir sin la ayuda de nadie Y la luna será la única testigo de esta soledad Cuando se está en un agujero Es difícil salir sin la ayuda de nadie Y la luna será la única testigo de esta soledad Colores y formas que forman la vida La existencia, el todo, el nada Y aristas me abrazan, me gustan Me asustan, me excitan Y la cuerda floja me incita Me invita a seguir su línea Ella de inseguridad Cuando se está en un agujero Cuando se está en un agujero Es difícil salir sin la ayuda de nadie Y la luna será la única testigo de esta soledad Cuando se está en un agujero Cuando se está en un agujero Cuando se está en un agujero Es difícil salir sin la ayuda de nadie Y la luna será la única testigo de esta soledad 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 Eso no dice Augusto Se está en un agujero Y la luna será la única testigo de esta soledad De esta soledad De esta soledad De esta soledad